¡Sobrito New System! Música Tú a mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía de medio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niña, sin tu mente, que el dolor al que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Música Y el licenciado Monchowicz Música 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 Música